Como ya es costumbre, al término de cada periodo de sesiones, el Consejo de Paso se realiza un homenaje especial a entidades y personalidades que se han destacado por su labor social, cultural o empresarial. Hemos hecho reconocimiento tanto a la Policía Nacional por cumplimiento de sus labores institucionales, casi 130 años de cumplimiento de su labor, de igual manera a los diferentes medios de comunicación como HSB Noticias, Todelari, Colmundo Radio, se le echó ese reconocimiento. De igual manera a los deportistas, aquellos niños que nos han representado muy bien en otros departamentos, en otros sectores nos han representado. Yo creo que el mayor reconocimiento de aquellos niños y niñas que se están formando y están generando paz y construyendo paz. Con el final del ciclo de sesiones ordinarias en el Consejo de Paso, culmina la labor de la Junta Directiva, que estaba bajo la presidencia de Frank Quierazo. Yo creo que lo que me ha correspondido como presidente de la corporación, un balance bastante positivo con proyectos de impacto para la ciudad.